400 nuevos policías llegarán a Bogotá en el mes de octubre para reforzar la seguridad en la capital del país. Esto tras finalizar un consejo de seguridad donde las autoridades desmienten que haya presencia en la ciudad de grupos armados ilegales. No hay evidencia de que exista Clan del Golfo en Bogotá. Inteligencia militar, inteligencia policial no tiene identificada presencia del Clan del Golfo en Bogotá. Así de contundente fue el jefe de la cartera de defensa, Iván Velásquez, tras las pancartas que se han observado en algunas zonas de la capital, alusivas a organizaciones criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, pues asegura que esto obedece a una presión publicitaria para lograr un reconocimiento político. Al término del Consejo de Seguridad en la capital, la mandataria distrital le confirmó que a la ciudad llegarán 400 nuevos policías de manera permanente para custodiar a los capitalinos. Igualmente recibimos con beneplácito, no es todo lo que quisiéramos, que 400 policías, esos y permanentes, llegarán en el mes de octubre. La alcaldesa explicó además que una propuesta pasará al Congreso de la República para crear la policía local y equipos territoriales que sean los encargados de imponer las sanciones por convivencia. En una policía que se ocupe de ayudarle a la Policía Nacional en todos los temas de contravenciones y convivencia, el ruido, la basura, la agresión, el que no cumple la velocidad y también en combatir el hurto, el atraco, las lesiones, las riñas. Las autoridades confirman que para garantizar la seguridad en Bogotá es necesario aumentar el pie de fuerza con 2.384 policías.